La canoa Mi canoa se volvió, no podemos pasearla Habrá girado el viento, un hombre o un niño No sabemos remar o por dónde seguir Nos sentaremos aquí a estar juntos al fin Mi canoa se volvió, no podemos pasearla Habrá girado el viento, un hombre o un niño No sabemos remar o por dónde seguir Nos sentaremos aquí a estar juntos al fin Nos sentaremos aquí a estar juntos al fin Nos sentaremos aquí a estar juntos al fin ¡Suscríbete al canal!